Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde. Y quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y preguntarle, ¿por qué ha robado un trozo?